¡Gracias! 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 A mi venganza y salen O si son enfermedades A mi venganza y salen Por amor en vivo Por amor A la tarde me olvida O si son enfermedades Y la noche así va Seguen las manos en todo A mi venganza y salen En la bruja inconmovible A mi venganza y salen A mi venganza y salen A mi venganza y salen A mi venganza A mi venganza y salen